En medio de un accidente de tránsito en la vía Valledupar-Bosconia, perdió la vida un joven de 26 años identificado como Juan Soto, quien se movilizaba a bordo de un automóvil que era conducido por Hugo Gutiérrez de 70 años, quien presenta fracturas en sus extremidades, mientras que otro de los acompañantes sufrió trauma en su brazo izquierdo. Al parecer, el conductor perdió el control del automotor y colisionaron contra unos troncos de madera. Un joven identificado como Juan Soto, de 26 años, perdió la vida en un accidente de tránsito este lunes en la vía que de Valledupar conduce a Bosconia. En el hecho, resultaron heridos Hugo Sarmiento Gutiérrez, de 70 años, quien conducía el automóvil en que se desplazaban, y Óscar Ardila, de 59 años. Los tres iban a bordo de un vehículo de placas MIT 849, cuyo conductor, al parecer, perdió el control estrellándose contra unos troncos de madera. Gutiérrez sufrió fracturas de brazo y pierna mientras que el joven registró politraumatismos que le causaron la muerte en el lugar del siniestro. El otro acompañante, identificado como Óscar Ardila, de 59 años, resultó con traumas. Sus acompañantes, Óscar Ardila, de 59 años, registra trauma en el brazo izquierdo. Unidades de criminalística de la seccional de tránsito de la policía practicaron la inspección al cadáver mientras los heridos fueron trasladados a un centro asistencial. De acuerdo a las autoridades, la hipótesis sobre la causa del accidente es la falta de precaución al transitar. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.